Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbreos, hola amigos de youtube Hoy voy a explicar los motivos por el cual el macho no pisa a las hembras Y que se puede hacer para remediarlo Primero, que debemos hacer, como sabemos que el macho no pisa, porque por ejemplo ese macho es hermano de los campeones de España No, me lo vendieron muy muy malas condiciones Entonces ha dicho, pero vendieron muy mal a punto de morir, se ha estado intentando de que salga adelante y ha salido Y ha cogido estas canarias, estas, estas y estas y los cuatro güeros Quiere decir que el macho no está todavía en condiciones de que empezara la cría ¿Lo ves? Y ahora voy a explicar que debemos hacer para que el macho vuelva a pisar y esté bien Primero cogeremos el macho y os explicaré también que le pasa Lo tengo en la mano, lo sacamos Lo pondré aquí que se verá mejor Vemos al macho aquí con una carba Primero, mala señal ¿Por qué? La carba que tiene, lo ve ahora que está criando las primeras plumillas, se le ve ahí ¿Lo ve? Esto es una falta de vitaminas increíble ¿Qué le falta al macho? Lo vemos aquí muy mal aspecto ¿Lo ves? Tampoco tiene celos Y aparte, está delgado y tiene la pechuga roja Y vamos a usarlo Y el resfriado ya se le ha ido Esto es uno de los motivos que es porque el macho no pisa Porque estáis farto de vitaminas, farto de alimentos O porque haya tenido de otro aviario Un mal Una mala alimentación Y falta de vitaminas ¿Qué debemos hacer? Primero aislar al macho No porque no está enfermo Sino porque le falta todavía vitamina He comprado varias aulas de 60 Lo tengo aquí Mitad sombra, mitad sol Para que esté el paro donde quiera Y lo echamos arriba Lo dejamos solo ahí, tranquilo, ¿no? Le ponemos el alimento con cañamón Para ponerlo gordo y fuerte Y le metemos a este witter mole, ¿eh? Para que se ponga gordo y fuerte Ahí lo dejaremos tranquilito Y le añadiremos las vitaminas Las vitaminas, ¿eh? Vitaminas, aquí ahora le echaré Y que tenga sitio solo, ¿eh? Y que le dé sol Que le viene muy bien Y curarlo Que ya le ha curado De echarle de la falta de vitamina Puede ser también la carga de los ácaros Se le ha echado el pulmonzal Intentaremos revivir al pájaro Que es hermano de los campeones de España Como vuelvo a decir, del 2012 Y le tengo precio a este pájaro Y les quiero sacar porque Este es el único que queda en su línea De su estirpe Eso por ahí Otro motivo ¿Por qué los pájaros no salen? Por los palos, ¿eh? Muy importante Si el palo no se estabiliza Si el palo no se estabiliza El macho cuando hace la inseminación No lo puede coger Y por eso hay que tener palo rígido Para Para la puesta Para que el macho Y sobre todo Lo más importante es Que el macho esté bien Que el macho esté en óptimas condiciones Como vemos que este no lo es Lo iré subiendo poco a poco ¿Por qué tengo más jaula? Porque aquí echaré los machos de descanso A este le echamos la mixtura sin celo O sin doré Pero a este da igual que tengo doré o no Este lo que le intentaremos dar Ponerlo gordo y fuerte Y le meteremos falta de vitaminas Y alimento en abundancia Y lo dejaremos solo No porque esté enfermo Sino porque está debilitado el palo Y todavía es muy temprano Estamos en enero Y lo echaré último de febrero A ver si ya está el paro recuperado Si no, lo dejaremos con la temporada siguiente Que nada más El hecho de que no se me muere Para mí es un logro Y aquí echaré los machos Cuando se termine Se terminen de echar Echaré los machos aquí Y por cierto Siempre tenéis machos de reserva Porque aquí tengo Un macho de reserva para ella Y otro macho de reserva Para esta Que me están poniendo las dos Y son dos puestas perdidas Así que mejor 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 Que tengamos siempre Machos y hembras de repuesto Yo tengo las nodrizas como hembras Y machos de repuesto Tengo dos Por si me fallara Algunos de los machos Que también están con las nodrizas Que crían a la misma vez Paro de nodrizas Y si tenéis alguna duda Por qué no pisa O algún comentario Por qué no pisa A los machos Ponedlo en los comentarios Está otro amigo de los canarios Está otro amigo de los timbrados Está otro amigo de los canarios Está otro amigo del youtube